GGG Todos los días se va a manifestar el país Hasta que las injusticias nunca vuelvan a existir Nunca más Nunca más Querido Chile Que ya no es tan querido por miles Flagados de corrupción y también pagos de civiles No se puede exigir tus derechos que reprime Pero no va más para la alta que toras lindos chiles Aunque nos repriman con perdigona y pistola Contra personas que tienen cucharas y cacerolas Quieren que vivamos indignamente pero viola La gente ya despertó y nunca van a hacer hue... Perdón por el caramago en la cultura del chileno Así como comer 12 uvas para año nuevo También defender la farmacia y su terreno Sabiendo que nuestro abuelo lo estafa en el año entero Hay que hay un taco en la carretera Hay que poner barricadas como barrera No se enojen con nosotros, enojense con el sistema Ya que eso no se compara, morir en lista de espera Hay un presidente que escucha, lo que venimos si queremos Ha oído sordo a su bolsillo lleno Al pueblo despierto, demasiado ciego Nunca se van a olvidar los delitos que cometieron Yo no quiero que renuncie, yo quiero que esté preso Así como lo hacen con los que no tienen ni un peso No quiero que renuncie, yo quiero que esté preso Así como lo hacen con los que no tienen ni un peso Hemos presenciado la visión propia de los alumnos que no estaba contemplada en esta ceremonia pero sin embargo su derecho a manifestarse está garantizado la visión propia de los alumnos